Las campanadas anticipadas vuelven a Portugalete, vuelven por Navidad, una iniciativa que realizamos desde el área de promoción económica y empleo junto con la Asociación Profesional y Comercial de Portugalete y que en los dos últimos años no se ha podido celebrar por motivo de la pandemia. Así que recuperamos esta tradición navideña con la que el comercio y la hostelería de Portugalete quiere felicitar a los vecinos y a las vecinas, a los jarrilleros, una feliz Navidad y sobre todo animarles y recordarles, como dice el lema de la campaña de este año, que vivan Portugalete y que vivan la Navidad. Visita su gabónac, visi Portugalete. Y que la vivan en estos momentos de encuentro junto con el comercio y con la hostelería. Porque al final, pues bueno, las Navidades es una de las campañas más importantes del año junto con la de verano y está llena de momentos de celebración, de encuentro y queremos recordar que el comercio y la hostelería de Portugalete, como muchas veces bien dice desde la asociación Javi, pues es la industria de Portugalete y nos ofrece durante todos los días del año un servicio de cercanía, un servicio de calidad y que en Navidades, si ya lo que vamos a consumir y vamos a comprar y celebrar lo hacemos en el comercio y la hostelería portugaluja, pues tiene doble valor porque invertimos en Portugalete. Las campanadas anticipadas, pues es una tradición ya en Portugalete y es una fiesta ante todo familiar. Ya desde las finales de la semana pasada, en los establecimientos de Portugalete se puede, con cualquier compra, te van a ofrecer un vale que podrás canjear el día 23 de diciembre a partir de las 7 de la tarde por una bolsa con 12 gominolas, las gomiugas, que son las que, bueno, pues con las que vamos a celebrar las campanadas que serán a las 9 de la noche. Se van a hacer 4.000 bolsas de gomiugas, al final son gominolas pequeñitas de diferentes colores, este año vamos a optar por diferentes colores y que son sin gluten y, bueno, se han hecho 4.000. Por lo tanto, el reparto va a ser hasta final de existencias. Pero ese día tendremos muchas más actividades y es que desde la mañana, a partir de las 12 hasta las 2 de la tarde, comenzará a funcionar un tren chuchú que hará un recorrido por las calles de Portugalete y que se cogerá en Carlos VII a la altura de la peatonal y luego a la tarde estará también desde las 5 hasta las 9. Tendremos talleres pintacaras a partir de las 7 de la tarde para todas aquellas personas que se quieran acercar a por sus gomiugas, pues que también pueden hacer un taller de pintacaras y animación musical. Y acabaremos a las 9 con las tradicionales campanadas, fuegos artificiales y ambientación musical para toda la familia. Luego se tira una pequeña traca de fuegos artificiales que, bueno, no deja de ser una pequeña traca y que, bueno, pues que es muy vistosa y muy apreciada, por lo menos por la gente que acude al acto, pues es un colofón bastante entrañable y bastante bonito. Recordar y ahondar un poquitín más en ese mensaje de que Portugalete lo tiene todo, que sin ir más lejos lo tenemos todo aquí y que no hace falta salir de Portugalete pues para adquirir o disfrutar o poder consumir cualquier tipo de consumición o cualquier tipo de servicio. Y recordar también, como siempre lo hacemos desde la asociación y desde el propio ayuntamiento, pues que al final el comercio da vida a las calles, da iluminación, da seguridad, da limpieza y en definitiva genera riqueza, ¿no? Y eso es bueno para Portugalete, bueno para los habitantes de Portu y bueno, lógicamente, también para mantener esa actividad económica y actividad comercial de nuestra vía que siempre lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Animar, por tanto, a todos a que se sumen y participen y puedan disfrutar. Fundamentalmente ese día 23 de esa festividad, de esos actos que hacemos y como recordaba Chema, pues bueno, de aquí en adelante, pues que podrán recoger esas invitaciones para recoger las gomiubas y que nos acompañen en las campanas adelantadas pues para poder tomarlas con nosotros y celebrar el fin de año y un nuevo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!